Por entradas agotadas del show de febrero, la Vela Puerca volvió a Rosario para seguir presentando su último trabajo discográfico Hablamos de Destilar. La Sala de las Artes se llenó de fanáticos que disfrutaron de este show. Los dos con remeras de la Vela Puerca. Sí, sí, la verdad, hacemos el Merchain, sí. No me sale la palabra a esta altura, mirá, mirá lo que me transpiré. O sea, si no la pasé bien hoy, imaginate. Impresionante. Es la tercera vez que los vemos. ¿Son los dos fanáticos? Sí, yo es la primera vez que los veo, pero me parece espectacular. Vos vería a One y Miguel S. más. Divina, como siempre. La verdad que la rompen cada vez que tocan. Tienen temas, todos son lindos. Hermosa, la verdad que muy lindo. La banda Soporte estuvo muy bien. La verdad que espectacular, estuvo muy lindo el recital y la verdad que una barbaridad, espectacular. ¿La primera vez que los veías? No, no, ya varias veces, varias veces la vine a ver. Seguimos a la Vela a todos lados y... La Vela siempre es fiesta. Siempre es fiesta, la Vela. ¿Cómo la pasaste? Re bien, re bien. Me quedé con ganas de seguir viendo. Siento que pasó 10 minutos y terminó ahí. ¿Muy fanática? Demasiado. Me di cuenta que demasiado. ¿Qué te pareció el nuevo disco? Destilar. Me encantó. ¿Alguna canción especial? ¿Del disco nuevo? ¿O cualquiera? Atala, del disco nuevo Atala. Llego diciendo que la vida se hace corta. Que solo un día puede ser lo que yo herví. Y me encantó con su fortuna. Tanto que feliciosa, decidí que así es como lo tengo que vivir. Excelente toda la noche, súper bien. ¿Qué les pareció el disco? ¿Lo escucharon? Destilar. Me encanta. Bárbaro. Bárbaro. La verdad que muy lindo, muy lindo, muy linda la letra. La verdad que Destilar, como bien han dicho ellos, es como un conjunto de hacer un disco en tan poco tiempo y que les haya salido genial y que causen esta repercusión. Así me parece que les salió espectacular. La verdad que es un recital de la puta madre. ¿Muy fanáticos los dos? Sí, ya venimos tantas veces. ¿Alguna canción especial que escucharon esta noche? Mi semilla. Y a mí me gusta El Profeta, pero en realidad me gustan todas. ¿Alguna pregunta es lo que pasó? Casi me avienta mi corazón, me llego. Estaba a punto de respirar, cuando el deseo empezó a se echar, me muevo. El 1 al 10, ¿cómo la pasaron? Un 20. No, 10, siempre. La ver a una fiesta, siempre. 11. 10. 11, te podría decir. El 1 al 10, ¿cómo la pasaron? No, 20.000. 100. Un millón, infinito, todo. Muy bueno, la verdad que la pasé de 10. ¡Azá, Axie intensity! ¡Azá, Axie! Un millón, a búsqueda, ¡setra voter! ¡Azá, Kiran!